Hola a todos, hoy voy a jugar al Counter-Strike con zombies. Bueno, empecemos. ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 Bueno espero que les gusten El segundo tutorial es del gun game Yo ¿Quién más? El cuervo de flores